Amigas y amigos de mí Para mí es que es un placer Con mis décimas por ver A mis campos y morir Vuelvo a cantarme a los ríos Y a la risa y a la colina Al monte que me fascina Y a mi tierra un ejemplar Porque no puedo olvidar Mi música tan vecina No soy de esos cancioneros Que reprochan por iguas Nuestras décimas por iguas Por rancheras y moleros Pero son en mi compañero Que me salga de tu tira Pero ni aquí ni en la chica Y estando en Madagascar Yo dejaré de cantar Mi música tan vecina En una improvisación Yo siento que me doblegan Las décimas que me llegan Al alma y al corazón Para mí las penas son Como una cosa divina Es como una medicina Vean mis dolencias Y es imposible que olvides Mi música tan vecina Muchos creyeron que yo Muchos creyeron que yo Muchos creyeron que yo En la urbe New Yorkina Ella me dio mucha harina Siento todavía un niño Quiere seguir con cariño Mi música tan vecina Quiere seguir con cariño Mi música tan vecina Quiere seguir con cariño